Michael Javier Esta vez, de segundo a segundo más te amaré Y esta vez, me meteré en tu mundo lleno de amor Y le pediré a mi Dios, que te ilumine tu vida Que las pasadas salidas, sean experiencias de valor Y esta vez yo te voy a querer Y esta vez, yo no voy a aceptar Que otros quieran acabar el amor Que tanto nos costó Y esta vez, yo te voy a querer Y esta vez, yo no voy a aceptar Que otros quieran acabar el amor Que tanto nos costó Y no voy a dejarnos, que personas ajenas no, dañe más lo nuestro amor, dañe más lo nuestro Y esta vez yo te voy a querer, y esta vez yo no voy a aceptar Que otros vieran a acabar el amor, que tanto nos costó Sandra Yanet Rojas, la promesa del derecho Cuántas oraciones recé, las escuchaste, porque has vuelto junto a mí, estrella de mis mañanas Y esta vez te confieso cariño, que a nadie más he amado tanto, como día por día te amaré a ti Tu cuerpo lleno en calor, a mi vida le da vida Tu boca roja divina, con mil estrellos de pasión Y esta vez yo te voy a querer, y esta vez yo no voy a aceptar Que otros quieran a acabar el amor, que tanto nos costó Y esta vez yo te voy a querer, y esta vez yo no voy a aceptar Que otros quieran a acabar el amor, que tanto nos costó Y esta vez yo te voy a querer, y esta vez yo no voy a aceptar Que otros quieran a acabar el amor, que tanto nos costó Y esta vez yo te voy a querer, y esta vez yo no voy a aceptar Que otros quieran a acabar el amor, que tanto nos costó Y esta vez yo te voy a querer Y esta vez yo no voy a aceptar